lunes 27 de mayo y es mi día de 513 haciendo ejercicios sin parar antes de mostrar mis ejercicios quiero hablar un poco quiero explicar un poco de cómo parar de tomar alcohol explique que como la gente le gusta tanto el alcohol porque la gente consume tanto alcohol ahorita me gustaría explicar un poco cómo parar cómo parar de tomar alcohol lo sé porque lo está estudiando y estaba viendo yo jamás he consumido alcohol así entonces yo no sabría decirte una explicación personal pero obviamente hay mucha gente que sabe mucho más que yo pero el punto el punto para entender cómo parar el alcohol primero hay que entender por qué la gente consume tanto alcohol la gente consume tanto alcohol porque es ese momento que ellos tienen de felicidad ese momento que ellos tienen de liberarse de ok ya no estoy en el trabajo de ok ya no estoy aburrido de ok ya no soy un miserable ese pequeño momento que ellos tienen ahí la mejor manera para parar de tomar alcohol para parar de destruir tu cuerpo es buscar una actividad que valga la pena el tomar el alcohol o sea buscar una actividad que valga la pena el decir ok hoy no voy a tomar alcohol porque mañana tengo que pararme a hacer esto eso buscar esa actividad buscar un propósito de parar de tomar alcohol y listo y listo o sea la gente no va a parar de tomar alcohol porque es malo y ya paran de tomar alcohol no la mejor manera para parar de tomar alcohol es buscar algo que te dé un propósito por el cual no tomar y tal vez ese propósito no sea específicamente el ok estoy haciendo este propósito para parar de tomar alcohol no tal vez ese propósito es más allá que de tu adicción al alcohol tal vez ese propósito es tu sueño a través de ese propósito es donde quieras llegar entonces eso es fundamental es fundamental o sea es en verdad en verdad tu felicidad es en verdad en verdad tu propósito de hacer algo en la vida tu propósito créeme que no es emborracharte los sábados con una gente que tal vez ni te quiera esa otra cosa si tú empiezas a parar de tomar alcohol y digamos que tus amigos paran de querer janguear contigo porque ya no estás tomando alcohol con ellos eso no son buenos amigos tuyos eso no son ni amigos un amigo de verdad ve que tú vas a parar de tomar alcohol y te apoya y más bien se siente feliz por ti eso es algo que tienen los amigos los amigos tú les puedes contar noticias buenas y noticias malas eso es un verdadero amigo un amigo no es simplemente contar una noticia buena que lo beneficia a él un amigo tú le puedes contar noticias buenas y noticias malas y punto tal vez en este caso si tú vas y le dices a un amigo tuyo mira ya no voy a tomar más alcohol tal vez una noticia no tan buena para él pero se va a alegrar porque una noticia buena para ti sabes o sea eso es un amigo de verdad tal vez también mucha gente consuma alcohol por eso porque es ese momento en el que se sienten machos que tienen una cerveza en la mano y se sienten que pueden interactuar con otra gente puras estupideces puras estupideces eso es lo que quería decir eso lo que quería decir o sea la mejor manera para parar esa necesidad de tomar alcohol la mejor manera para parar ese esas ganas de ir a tomar ok hoy es sábado ok hoy es viernes vamos con todo es buscar algo que cause más felicidad que cause más propósito que tomar alcohol lo que sea que tú quieras hacer o sea todo el mundo tiene esa cosa que tanto quiere hacer todo el mundo tiene ese propósito que tanto le importa y es enfocarse en eso más que la estupidez de irse a emborrachar eso lo que quería decir hoy hoy es que mi día 513 haciendo ejercicio sin parar hoy hice hombros saben que es mi día favorito hacer hombros 513 días seguimos con todo seguimos con todo les voy a mostrar mi ejercicio de hoy gracias 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 del fondo de mi corazón mañana volvemos con todos los veo mañana como siempre un saludo